Esta es Farera, una espectacular yegua, ya adulta, hija de judío. Viene a la misma ganadería donde nació un judío, de Bilaire. Ahí estamos ayudándole con imanes para nivelar sus chakras. Ella tiene, cada vez donde tienes, ves una cinta, hay un imán. Estamos buscando, a través de las energías, cómo ayudarle a activar su sistema reproductivo. En sus anteriores, posteriores, queremos que con esto ella se alinee, encuentre cómo sí poder volver a cargarse. Hola hermosa, gracias porque te vuelves a cargar. Farera, una hija nada más y nada menos de judío séptico. Una yegua aprobada por el Tribunal de Reproductores Calificados. Y aquí en Aguasarca, pues buscamos, como siempre sí, poder lograrlo mejor. A través de terapias del amor, nada invasivas y con mucha fe.